¿Qué alberga un volcán en su interior? Para algunos son la entrada al averno, otros tienen un enfoque más científico, pero hay un caso en específico el cual ha puesto a las redes sociales en debate, y sobre todo de cabeza, y es que algo no está bien con el volcán Popocatépetl. A continuación veremos los sucesos aterradores registrados en cámara, relacionados a este conocido volcán. Les presento estos dos espeluznantes sucesos. Los extraños y aterradores sonidos que se dice, predicen los sismos en México. Esto es lo que se registra en sonido antes de cada terremoto. Sonido de silencio Puedes investigarlo y corroborarlo tú mismo Déjame decirte que esto es real El pasado 14 de octubre la misma Webcams de México Compartió el siguiente video de una de sus cámaras Que se encuentra grabando hacia el volcán ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Pero qué demonios fue eso? ¡Animales no lo creo! Dejemos en claro que este metraje viene de una fuente real y original No son youtubers buscando vistas ¡Sin más! ¡Hasta pronto! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!